Nutrición automolecular, vitaminas y minerales que cambian tu vida. Muchos comentarios, muchas preguntas, respeto, ahora sí, a los problemas de la vista y los ojos. Es un buen tema porque fíjate que ahí es en donde trabaja una de las vitaminas que no tiene tanta, pues no le hacen tanta difusión y es una verdadera maravilla de vitamina en el sentido de los ojos. Ok, ¿cuál sería la vitamina? Esa vitamina es nada más y nada menos que la vitamina A. Ok. Sí, es una de las vitaminas que como tal es una de las más atacadas. No, no tomes tanta vitamina A, hace daño, que a quién sabe qué, a quién sabe cuántas, que inventan muchas cosas. Pero, cuando uno ve las funciones que tiene la vitamina A, en el cuidado de la vista, dices, espérame, ¿sabes qué, qué? A mí no me interesa, yo sí voy a tomar suficiente vitamina A. Entre los principales problemas que se presentan por una leve deficiencia de vitamina A están el cansancio fácil de los ojos, la sensibilidad a la luz intensa, esa escasa visión nocturna, que muchas veces es una de las principales causas de accidentes automovilísticos, porque de noche la gente no ve bien. Bueno, es falta de vitamina A, además también la agudeza visual durante el día y la susceptibilidad, además a infecciones como ursuelos, conjuntivitis, iritis y las úlceras corneales. Todo eso se presenta por falta de vitamina A. Que de hecho creo que volvemos en el, bueno, como en el capítulo pasado que hablamos sobre las señales y el idioma que tiene, que habla el cuerpo, en este caso el asunto de cómo está ahora sí avisándonos los ojos de que les está haciendo falta ese nutriente, ¿no? Exacto. O sea, con todos esos ejemplos que diste, o sea, es una buena señal en pensar que te está haciendo falta vitamina A. Sí, entonces, es por eso que siempre que terminamos algún evento, siempre decimos, si tu cuerpo ya no está funcionando como estaba, pregúntate a ver qué sustancia me está faltando, ¿no? Y ese es un punto bien importante el que acabas de tocar, porque es exactamente así como funciona, porque en los ojos definitivamente si no hacemos caso, eso después acarrea problemas más serios. Entonces, a los ojos uno debe darles por lo menos 5 mil unidades, que es una capsulita, una tableta de vitamina A al día, porque por falta de eso, de repente se empieza a presentar un engrosamiento anormal, y ya están, empieza a aparecer esas manchas blancas, ¿sí? Entonces, y es por falta de vitamina A. Ok, ¿y qué opinas, por ejemplo, que hablamos de la vitamina A? Normalmente, la mayor parte de la gente conoce que la vitamina A se encuentra, pues, en la zanahoria. Que alguien comente o diga, bueno, yo diario me tomo un jugo de zanahoria, pero sí estoy trayendo mis problemas con los ojos. Sí, de hecho, había una persona que decía ahí, a manera de broma, ¿cuándo has visto un conejo ciego, no? Sí. Pero, no, 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 no alcanza esa cantidad, o sea, o lo tomas con demasiada regularidad y tienes que tener cuidado, porque también, si tomas demasiada, llega un momento en que, por ejemplo, las palmas de la mano se te ponen color zanahoria, porque agarras esa pigmentación, entonces, no, es preferible, este, es preferible. La cápsula, el suplemento, porque una va a tener la cantidad que requieres y vas a evitar el asunto de que te pintes, ¿no? Sí, así es, y cuando ya hay problemas, por ejemplo, que se empiece a formar ahí esa tela blanquizca, es importante que la persona, hablando de, nuevamente retomando el tema de lo que comentaste, dices, ok, a ver, ¿por qué se está presentando esto? Por increíble que parezca, ese tipo de situaciones se presentan en alguien que no tiene un buen flujo biliar. Wow, o sea, tiene que ver con, ok. Sí, y esa persona, para acelerar el mejoramiento, tiene que incluso tomar tabletas de bilis. Wow. Sí. Para acelerar el mejoramiento, sí, porque si no, cuando te des cuenta, pum, eso ya corrió y ya tapó el ojo. Entonces, es bien importante eso y, además, tomar lecitina. Ok. Porque es un desengrasante. Y otra vitamina que sería muy importante, ya en una situación así, sería nada más y nada menos que la señora vitamina E. Que tiene mucha lógica y mucho sentido, ¿no? Porque hemos dicho en otros capítulos que la lecitina nos ayuda, por así decirlo, ¿no? A desengrasar la sangre. Obviamente, las venas de los ojos, pues, son muy pequeñitas, muy delgaditas, ¿no? Entonces, si no hay lo que tú dices de un buen flujo biliar en el cuerpo, las grasas, o sea, están como que más grandes y entonces eso provoca que se ande pegando en las venas y las arterias. Exacto. En este caso, esos son los ojos. Así es. Sí, y bueno, también hay otra vitamina que cuando falta se presentan problemas aparentemente diferentes, pero que tienen que ver con lo mismo. Y aquí es a donde vamos a hablar de la famosa vitamina B2. Ah. Sí, es importantísima la vitamina B2 porque, por ejemplo, cuando empiezas a ver que hay sensibilidad a la luz intensa, por ejemplo, las que tenemos nosotros aquí que dicen, ay, no, no la soporto, no, 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 espérate, a ver, y quieres traer ahí, algo así como… O las fotografías, ¿no?, sin flash, porque dices, no, me lastima. Exacto, sí. Cuando hay visión deficiente en la noche o hay demasiado lagrimeo, entonces también cuando forzas mucho la vista, vamos a decir que estás mucho trabajando aquí en la máquina y de repente los ojos se te ponen rojos, bueno, pues… Hasta lo siente uno pesado, ¿no?, así de que… Sí. Ay. Y de repente sales al sol y… o sales, es de día y estás, ¡fun!, y el resplandor así dices, ay, espérate, no, me duele, me lastima. Todos esos son síntomas de falta de vitamina B2. Ok. Sí, sí, entonces, esas personas a menudo, cuando despiertan, a veces amanecen con los ojos pegados. Sí, sí, he visto eso. Sí, porque lo que conocemos como lagañas, es un tipo de moco que se pega y está ahí y a veces son gruesotes, a veces están verdes, verdes los ves ahí y dices, ok. Y no quiere decir que la persona se la pasó llorando en la noche, o sea, hay un problema ahí. Exacto, es falta de vitamina B2, entonces, es el idioma del cuerpo. Y eso es lo maravilloso que tienen los módulos de nutrición ortomolecular, porque todo este tipo de información la vemos y la obtenemos de ahí, ¿sí? Sí, eso facilita y por eso yo no me canso de invitarlos a que nos acompañen cada 15 días, un sábado, a que nos sentemos y platiquemos y veamos todo este tipo de informaciones. Entonces, empezamos a las 10 de la mañana y terminamos, pues, por allá en la tarde, 6, 7 de la noche, con un horario de comida, en donde durante el día vimos 5 cursos que por demás están súper cargados y nutridos de información. Entonces, pues, los invitamos, no dejen que nos estemos divirtiendo solos, únanse a la fiesta. Sí, de hecho, también por eso los miércoles y los viernes a las 6 de la tarde, Hora México, damos webinar gratuitos a las 6 de la tarde, los transmitimos por YouTube, por Facebook y por TikTok. Y también para la gente que nos escucha en Amazon, en Apple Podcasts y en Spotify, en la descripción vamos a dejar los números de WhatsApp, donde nos pueden pedir la información sobre el diplomado, los webinar y, claro, el catálogo de los nutrientes. Claro, sí, entonces, pues, bueno, ahí tienen para divertirse con nosotros, ¿no? Dentro de todo lo que hemos visto, por ejemplo, hemos encontrado que con la vitamina A evitas, por ejemplo, problemas oculares como el intenso lagrimeo, el ardor y las secreciones resecas en los párpados. Hay gente que está duro, cuando hay intolerancia a la luz, además también cuando las pupilas se ven anormalmente dilatadas y hay visión borrosa, visión escasa, ceguera nocturna. También, este, falta de agudeza visual y cansancio en los ojos, en especial después de realizar trabajos a corta distancia, como lo que comentábamos aquí de la computadora, ¿no? Sí. Entonces, administrando vitamina B2, también se corrigieron otras situaciones menos comunes, como por ejemplo, la dificultad para reconocer los colores. Ok, sí, sí, sí. Además, los objetos y además a las personas, como que, ay caray, como que quién es, no sé, bueno. Además, la incapacidad para ver más que parte de una imagen, o sea, no la ven completa, todo eso existe. Y o ves una porción de una página, no la ves completa. Además, también, pues, lo que es, conocemos como conjuntivitis, eliritis, el enrojecimiento del iris y la visión de imágenes, de imágenes parpadeantes, o sea, de repente dices, ay caray, como que, quién sabe cómo le hace. Sí, sí, y halos en torno a las luces, o sea, están viendo la luz, pero están viendo un halo alrededor de ella. Ajá, sí, de que dicen, oye, es que están muy fuertes esas luces, o sea, y distorsionan ese tipo de luz que están viendo, o les está alumbrando. Exacto. Además, también, esto se hace un poco más común, por ejemplo, el hecho de que de repente dicen, yo como que veo manchitas negras. Ajá, y dicen, ah, yo creo que se me metió alguna basurita o algo así que está haciendo mucho aire, y veo manchitas negras, sí. Sí, o veo así como que mosquitas ahí volando, sí, negras. Bueno, pues, eso es falta de vitamina B2, y por si fuera poco, también, hay acumulaciones de glóbulos, eso es porque hay acumulaciones de glóbulos rojos muertos, ahí. Ah, eso es lo que estamos, o la persona lo que está viendo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, volvemos, eso es parte de todo lo que se corrige tomando vitamina B2. Es muy importante esa, y pues, es sensacional, pero son vitaminas que casi no conocemos, porque nadie nos dice que existen siquiera. Sí, por ejemplo, la vitamina B2 se podría nada más como relacionar parte del complejo B, pero no específicamente qué es lo que hace ella por sí sola. Sí, es bien importante eso, y saber que, por ejemplo, en todos estos tratamientos, aparte de las vitaminas que ya mencionamos, sí, también están, hacen su función ahí, tanto el pantoténico, que es la vitamina B5, la vitamina C, y por supuesto, las proteínas. O otras que siempre hablamos también de ellas. Exacto, sí, entonces, eso nos va a ayudar a que, por ejemplo, si llega a haber alguna úlcera en el ojo, y eso le esté afectando, bueno, pues todo este cuadro de nutrientes va a ayudar a que se corrijan, se limpien, y estén de manera, trabajando de manera normal los ojos. Entonces, bueno, pues ahí tenemos, ahí tenemos todo un cuadro de nutrientes para tener ese tipo de cuidados, y pues hay que atenderlos. Entonces, ahí aparte existe, existe otro nutriente, que a veces la gente lo aísla, y no sabe lo que está haciendo, por eso lo hace. Yo insisto y digo mucho que la gente no es tonta, lo que pasa es que está mal informada, y entonces eso origina que se equivoque, porque yo no sé tú, pero de repente cuando salgo a desayunar a algún lugar, una cosa así, de repente escucho que alguien dice, quiero que me traigas unas claras, este... Unos huevos, pero que no sean las claras. Sí. Ajá. Y los piden con espinaca o esas cosas. Sí, sí. Y yo me pregunto, digo, caray, si esa persona supiera que al estar rechazando a las yemas, está rechazando a la luteína, y si supiera que la luteína es uno de los principales nutrientes de la vista, creo que no lo haría. Pero, ¿qué pasa con el asunto de que dicen que, ok, no comen la yema del huevo por el asunto del colesterol? Pues, es otro dato que es incorrecto, porque la cantidad de colesterol que pueda llegar a traer el huevo, no es precisamente la que pueda hacernos daño. Y aparte no nos vamos a comer, o sea, una charola completa de huevos, o sea, son dos. Sí, y otro punto que se está haciendo a un lado, y se está ignorando ahí, es que de los alimentos que más proteínas tienen, precisamente uno de ellos es el huevo. Aparte. Es el que más proteínas tiene. Entonces, si le estás quitando eso, le estás restando nutrición a tu organismo, entonces eso no es correcto. Y sí, la luteína está en el huevo, en la yema del huevo, entonces es importante consumir el huevo, pero completo. Ahora, muchas veces lo que verdaderamente hace daño ahí, es el asunto de con qué te los preparan. Sí, porque si los preparan con mantequilla, ahí está el asunto, ahí es a donde estás agarrando el colesterol. Y es que aparte no es mantequilla, es margarina, que esa es la otra, ¿no? Que esa es peor. Entonces, bueno, pues, volvemos, ¿no? Esas son las informaciones que vamos encontrando en los módulos de nutrición ortomolecular. Y, pues, en serio, en serio, no dejen que estemos solos divirtiéndonos ahí nosotros. Que nosotros sean partícipes de eso. Y el pantoténico. Y el pantoténico, ese se me estaba olvidando. Pero en este caso, ¿qué dices? Tengo el ojo seco. Uno normalmente recurriría a las gotas como para hidratar el ojo porque está seco. Pero en este caso, las vitaminas, ¿cómo harían esa función para que el ojo ya no esté seco? Obviamente no las vamos a poner en los ojos. No, claro, claro. Mira, eso es muy fácil. Ya una vez que está, ahí está el ojo y le está haciendo falta la vitamina A, no la tiene porque no la tomamos. Bueno, ahí está. Obviamente en el momento en que le llega la vitamina A, no llega directamente al ojo, sino llega a cubrir las funciones que están alrededor del ojo. Y obviamente esa lo va a humectar, lo va a poner bien porque está todo alrededor de él. Y eso va a hacer que ese ojo se ponga sano. Si es capaz de quitar esas opacidades que se presentan ahí, con más razón va a evitar que el ojo esté seco. Ok. Sí, porque luego a veces como que surge esa pregunta, ¿no? De que, ok, estoy tomando estos nutrientes que me dicen que son para los ojos. Sí. Pero, pues está seco o tengo esas manchitas que veo. Sí. O me cuesta trabajo ver en la noche, ¿no? ¿Cómo es eso el proceso que hacen los nutrientes en la vista? Sí, pues mira, por ejemplo, te voy a dar otro. Por ejemplo, una de las características que tiene la vitamina A es que es como si fuera una vitamina, como si fuera la vitamina barredora. Ok. Por ejemplo, llega a los pulmones, ella se mantiene ahí en los pulmones y ella se encarga de que todas esas células muertas que llegan a caer a los pulmones, no se aglomeren y bloqueen los pasos, ella las quita, entonces barre con eso. Obviamente ya vimos que son glóbulos rojos los que están ahí, que es lo que la persona está viendo. Si llega a ella, lo primero que va a hacer es barrer. Barrer, ajá. Entonces, ya está solucionado un problema. Eso es lo que es la nutrición ortomolecular y por lo que a mí se me hace maravillosa, porque va a la raíz del problema. No va a calmar, o sea, le está el nutriente a donde está haciendo falta. Sí, porque si no sería así como, pues ponte unas gotas y eso te va a aumentar, te va a humectar. No, 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 no. Es ir a la raíz de donde está la situación para que ésta se maneje de raíz y entonces se soluciona el problema completo. Eso es lo que es nutrición ortomolecular. Y eso nada más estás dando el ejemplo de la vitamina A, ¿no? De que va a llegar y va a limpiar, va a barrer todas esas cositas que están ahí afectando. En el caso de la vitamina E, va a llegar y va a empezar a oxigenar todas esas venitas, todas esas arterias que están obstruidas. Uno puede decir, ¿y las proteínas qué van a hacer? Obviamente no van a poner musculoso al ojo, ¿no? Pero van a ponerlo fuerte para que éste tenga bien su movilidad con el asunto del patoténico para que, porque luego de repente dices que hay dolor o siento que como que están muy calientes mis ojos, ¿no? Sí. Entonces patoténico va a ayudar en eso. Va a evitar, de entrada va a evitar a que haya algún tipo de inflamación. Eso, eso ya es, porque todas las inflamaciones se presentan, todo tipo de inflamaciones se presentan precisamente por falta de patoténico que es en las suprarrenales, ¿sí? No hay cortisol y entonces ¡pum! se presentan las inflamaciones. Si hay suficiente patoténico, vitamina E, vitamina C en las suprarrenales, no va a existir eso, pero además la vitamina E se va a encargar de oxigenar las venas y arterias de los ojos que son tan, tan, tan finas que tienen una célula de espesor, para que tengas una idea del tamaño y el grosor que tienen esas venas. Entonces, obviamente, si no hay vitamina E, fácil, se obstruyen y empieza a haber problemas en la vista. Entonces, es parte de la función que ella va a llevar a cabo. Y sí, los demás nutrientes que faltan, que bueno, no hemos, o sea, que ya mencionamos, ok, ya limpiamos, ya está limpio, ya está libre el ojito, bueno, pues ahora hay que alimentarlo, darle de comer para que recupere su fuerza. Exacto. Ese es el punto. Bueno, eso es lo que tenemos para la vista y ojos, entonces, insisto, acompáñennos en los módulos, no nos dejen divertirnos solos, acompañen, diviértanse con nosotros y pues van a ver que van a tener un sábado en donde van a salir súper nutridos de información y se la van a pasar bonita, ok. Por hoy creo que es todo, muchas gracias por su tiempo, gracias por su comprensión, muchas gracias por todos sus bellos comentarios, de verdad se agradecen. A mí me maravilla y me maravilla y me entusiasma y sí, me entusiasma demasiado porque de repente no es fácil encontrar que alguien le diga a uno, ¿sabe qué? Muchas gracias por ayudar a la gente, dices, ah caray, sí, o sea, es fácil, gracias por ayudarme, gracias por la ayuda que me dio, pero cuando dicen gracias por ayudar a los demás, dices, wow, es fantástico eso porque se ve, se da uno cuenta que la persona no está viendo nada más por interés a ella, o sea, también tiene interés por los demás, eso es fantástico. Yo lo agradezco mucho, yo lo agradezco mucho, de verdad, con la mano en el corazón se los digo, lo agradezco muchísimo, eso es lo que nos da a nosotros vida y nos impulsa a hacer lo que hacemos, lo disfrutamos sobremanera, de verdad. Y pues muchas gracias por esos comentarios, por hoy es todo, muchas gracias, nos estamos viendo aquí la próxima, cuiden mucho, de verdad a sus niños y a sus adultos mayores, ambos son una verdadera bendición. Y pues nos estamos viendo aquí la próxima, hasta luego y gracias. Adiós. Nutrición automolecular, vitaminas y minerales que cambian tu vida. Nutrición automolecular, vitaminas y minerales que cambian tu vida.